Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Hoy estamos ya a 22 de enero de 2022. Yo soy Greti de las Internacionales. Estas son las rapiditas, así que si se quieren enterar de las mejores noticias en cinco minutos, quédense conmigo en este video. Iniciando pues con las buenas nuevas. ¿Qué les digo? ¿Qué les cuento? Pues acerca del presidente Andrés Manuel López Obrador, que pues después de que se estuvo haciendo gran, gran chisme sobre su estado de salud, luego de que se diera a conocer que estuvo en el Hospital General Militar, pues esta fue la razón. El presidente fue sometido a un cateterismo cardíaco tras una revisión de rutina. Esto se dio con total normalidad y tranquilidad, ya que su doctor de cabecera se lo pidió. Después de un examen al que asistió por la mañana del día de ayer, el equipo médico consideró necesario hacer este cateterismo, pero se afirma desde la Secretaría de Gobernación que todo está perfecto y que nuestro presidente está fuerte como roca y esperamos verlo el día de hoy haciendo actividades. Pero también decirle a nuestro presidente desde aquí, desde las internacionales, que lo queremos mucho, que se recupere, que se sienta mejor y que si tiene que echarse de descanso el fin de semana, que se lo eche que para algo es el presidente de la República. Y bueno, ¿qué les parece? Esta noticia les va a sorprender. Hayan ahora una subvariante del COVID Omicron. Ya hay varios casos de ellos en Reino Unido. ¿Se acuerdan que platicábamos que justamente en Inglaterra ya han levantado el uso obligatorio del cubrebocas? Pues científicos del Reino Unido anunciaron que investigan una nueva variante de COVID Omicron que ya dejó algunos casos inusuales. De acuerdo con las autoridades, es una subvariante del COVID que no representa una señal de alarma aún. Nuestra vigilancia continúa, nos permite detectar y evaluar este tipo de casos y saber si son significativos. Por el momento, esta variante se le conoce como VA2. Los datos que se tienen son limitados y se ha detectado en varios pacientes. Los primeros resultados todavía no son concluyentes y tendremos que esperar a ver lo que sucede. Y bueno, ahora toca una triste noticia del estado de Quintana Roo y es que el día de ayer hubo tremendo ataque en un hotel. Este evento fue un evento dirigido y aislado y fue entre extranjeros canadienses. Tres personas, todas resultaron heridas y dos ya fueron reportadas como fallecidas después de este enfrentamiento dentro de un hotel del grupo Ixcaret. Hubo una agresión de estos tres huéspedes canadienses y pues se lamentaron muchísimo los hechos por el grupo Ixcaret y además pues brindó apoyo a los afectados de acuerdo con el secretario de Seguridad Pública del Estado, Lucio Hernández Gutiérrez. Los disparos se dieron tras una discusión, así que imagínense. Al parecer se trata de un evento dirigido y aislado y estamos cooperando plenamente con las autoridades. Esta es la persona además pues que fue el tremendo bandido que anduvo disparando y pues es muy triste que se haya llegado a esta manera de agresión pero pues hay que mantenerse muy, muy vigilados y sobre todo en estos tiempos que la gente anda muy, muy acalorada. Y bueno, la noticia estelar de este video pues Ricardo Monreal parece ser que está planeando la tremenda traición al presidente Andrés Manuel López Obrador pues dice que va a ser prudente con el tema de la reforma eléctrica y que no puede adelantar que vaya a apoyar al presidente pero no se los cuento yo, mejor escúchenlo de boca de Ricardo Monreal. En defensa de la reforma energética... Mi postura será, como siempre, muy respetuosa muy prudente en el sentido de esperar el Parlamento abierto y la aprobación de la Cámara de Diputados para que después podamos discutirla no puedo adelantar vísperas pero por supuesto que por ser parte de un proyecto político y parte de un movimiento respaldo al presidente Andrés Manuel López Obrador En ese sentido, senador, en la mañana nos comentaban que la plática de ayer por la noche versó y se combinó en que en dado caso de que se afecte a empresas de Estados Unidos y Canadá se tomaría el caso particular del Grupo de la República uno por uno Ese es el acuerdo que se dijo ayer en la reunión que se tuvo en Palacio Nacional ¿Cuál sería su postura al respeto? El respeto El presidente es un buen negociador El presidente López Obrador es un hombre que sabe negociar es un hombre que tiene siempre por encima el interés nacional defender al país y defender la soberanía y los acuerdos que él celebre el Senado lo respaldará sin duda En este sentido ¿Cuántas personas vienen confirmadas? ¿Viene su contraparte en el Legislativo? Están invitados los coordinadores del Senado Yo invité a todos al PAN al PRI al PRD al PT al Movimiento Ciudadano y todos son libres de expresar lo que quieran en su conversación con la secretaria También están invitados la Cámara de Diputados el presidente de la Cámara de Diputados el presidente de la Junta de Coordinación de la Cámara de Diputados y está invitado la presidenta Así lo dijo Monreal ¿Y ustedes qué opinan? Yo creo que es momento que como diría nuestro presidente fuera máscaras Mi gente hermosa esta es toda la información que les quería compartir que tengan un excelente sábado nos vemos más tarde con uno en vivo con muchísima información les mando un beso muy muy grande cuídense mucho y nos estamos viendo más tardecito No olviden darle me gusta a este video suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que pronto lleguemos a los 95 mil suscriptores Bye Bye a todos